Vamos con el sin rival. Ustedes saben que la semana pasada yo le dije que no iba a hablar más de esta persona. De hecho, no es que vaya a hablar de él, es que nos respondió. Sabemos y saben todos los que me siguen que desde aquí, desde este programa, desinteresadamente, desde el punto de vista humanitario, íbamos a lanzar una convocatoria para ayudar a la madre del rival, ya que nos llega la información de que el rival no se encuentra muy bien económicamente. De hecho, nos llega la información de que la está pasando bien, pero bien mal. Pero le mandamos esta invitación por aquí, le mandamos una ayuda desde aquí, de que por favor lo considerara, de que dejara la guapería, de que dejara toda la falta de respeto de esta a un lado y que fuera mejor persona que se uniera a este grupo que me sigue a mí. Y de muchos cubanos que quieren ver el cambio, porque una cosa es estando en Cuba, posiblemente estando en Cuba, tú no te des cuenta de que tú puedes ser otra persona, de que puedes hacer por los demás y que no tiene nada que ver, que no hay nada vergonzoso de que cubano cubano uno se brinde la mano y que la ayuda llegue. Pero no, ¿qué pasa? El hombre dijo que no y lo dijo de esta forma. Básicamente y directamente rechazó la ayuda de ustedes, los cubanos. Mucha gente que me escribió, mucha gente que sí estaba dispuesto a ayudarlo, no solamente a él, sino a la madre que se encuentra en precarias condiciones allá en Cuba, que según me dicen, las condiciones de la casa son bastante tristes. El techo está a punto de caerse. Y yo le dije, compadre, mira, no especules más, no seas tan falta de respeto. Te vamos a una oportunidad para que seas mejor persona. Únete a este movimiento de gente buena y no te dejes llevar más por las malas influencias que no te van a dar nada. Sabemos que estás pasando un trabajo, sabemos que estás fajado. A ver si Alexander, los cuatro, la charanga banera te pagan una supuesta regalía que te deben, que no te van a pagar nada. Y pues nada, familia, yo hice mi intento, como buen cubano que soy, yo les dije en el último programa que estas cosas me pasaban a mí por comer mierda. Es la verdad. Por tratar de confiar, por darle mi confianza a personas que no valen la pena, yo le brindé mi ayuda, le brindé mis plataformas para poder ayudar a su mamá y él las rechazó de esta manera. Me volví a pasar, son cosas que me pasan por confiar en las personas o confiar en que las personas pueden cambiar. Póngelo. Déjame decirle algo a él un momento. Mira, atiéndeme para acá, paparatolete, que te gusta estar diciéndole a la gente que están usando tu contenido. Estás usando todo mi contenido, oíste, y con mi mismo contenido estás difamando de mí y ya tú no vives en Cuba, oíste. Es lo que te estoy diciendo por arribita, por arribita. Ahora me van a demandar. Por tratar de ayudar. Aquí todo el mundo utiliza contenido, pero bueno, no es cariño. Vamos a irnos defendiendo. Mira, me mandaste que me bloquearan Facebook y Messenger con tus tallas esas locas, con tu gente, tú tienes tu talla, para que sigas cubriendo mis contenidos. Porque tú eres un tipo que coge contenido, pero tú lo que haces es, porque este tipo lo que hace es editar y te pone como malo, te pone como malo el tareco de hacer. Yo soy el malo. Yo soy el malo. Paparatolete. Paparatolete. Tú quieres mi perdón. Que yo te pida perdón a ti. ¿No? Tú no quieres mi perdón. Tú quieres que yo te pida perdón a ti. Y si yo te pido perdón a ti, tú ayudas a mi mamá y ayudas a... si tú eres el que me estás ofendiendo. ¿Cómo es? Si no... ¿Eres tú el que estás ofendiendo? Caray, eso que tú quieres hacer por mi mamá, así con ese... eso que tú quieres hacer con mi mamá, así con ese desprecio, así que tú estás hablando, mi hermano, porque yo no entiendo cómo tus seguidores te ríen, la graciacita esa, eso que tú quieres hacer con mi mamá con tanto desprecio, hazlo por la rescingadísima de la tuya. ¿Oíste? Eso que tú quieres hacer con mi mamá, con tanto desprecio, mireme, perdón, y así yo, porque como yo no me ocupo de mi mamá, supuestamente tú, porque mira todo lo que te has dicho por las redes sociales. ¿Entiendes? Eso que tú quieres hacer por la pura mía, hazlo, hazlo, mi hermano, hazlo. Espera un momento, yo te voy a pedir perdón, pero el día, yo te voy a pedir perdón, el día que tú lo hagas por el recontracoño de la tuya. ¿Me entiendes? No sé si tú entiendes la taja como es, no, porque en vez de que en un momento los míos me troco, me troco ahí de él y yo me troco, Chicho, oíste, yo me troco, yo me troco. Sigue te dejando llevar. La ley de mi reina, yo me troco, así la cabeza me hace y me digo, a Cere, mira arriba, que no lo hagas por la tuya, no lo hagas por la mía, Cere. ¿Me entiendes? No lo hagas por la mía, no lo hagas por la mía, no lo hagas por la mía. La mía, la ley, mira, gracias, gracias, con esa hipocresía y con esa ironía y con esa taíta, esa, esa taíta. No, mira mío, gracias, hazlo. Déjame repetírtelo, porque a ti yo sé que lo que te gusta en tu programa, si hay algo que a ti te gusta en tu programa, ¿me entiendes? Si hay algo que te gusta en tu programa es esta taja mía, ¿me entiendes? Hazlo, pero por la resinga. Espérate un momento, a ver cómo te lo explico bien, pero porque lo que quiero es que esto que te voy a decir, espérate un momento, Tito, porque lo que quiero que esto que lo voy a decir a él es lo mío, yo quiero que esto que lo voy a decir a él, él se lo tome positivo, 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 no quiero que se lo tome mal porque si te digo que se lo tome mal es mentira mía y yo no amenazo, esto es sin amenaza, mira, cero a la violencia, cero a la violencia, mira lo que te voy a decir, esto que tú quieres hacer por la purita mía con esa ironía, Julito Maraña, te quiero mucho, mucho mi corazón, déjame terminar con esta tarde un momentico, los míos, el corazón, mira con esto, eso que tú quieres hacer por la purita mía, hazlo por la resignadísima, de la tuya, si yo me estoy volviendo loco, yo me estoy volviendo loco, yo me estoy volviendo loco, Guillermo te quiero mucho, mi hermano, dice él que yo me estoy volviendo loco, y a los locos, pero si yo me estoy volviendo loco, ustedes tienen que entender que a los locos no se les hace caso, y como yo soy un loco, yo como loco, les voy a decir una cosa a paparatolete, paparatolete, eso que tú quieres hacer con la purita mía, con esa ironía, hazlo por la resignadísima de tu madre, ¿te entiendes, mi hermano? y la de tu hermano, y eso que tú quieres hacer por mi purita, quítalo, quítalo, es que yo no sabía, discúlpeme familia, yo no sabía, no había escuchado, porque este programa se hace tan rápido, que yo no había escuchado de que oye, esta gente no son capaces de generar, no sé, un pensamiento, una palabra tras de otra, solamente son insultos, falta de respeto, malas palabras, discúlpeme realmente familia, me pasó, yo sabía que me podía pasar, porque me ha pasado tantas veces el querer ayudar a alguien que está caído, que está necesitado, y mira que la gente me lo advirtió, no lo ayude, no lo haga, que no lo va a hacer, que si esto, que si lo otro, bueno, ustedes tenían razón familia, así mismo fue, mira como ustedes, como me pagó, pero eso es lo que tanto quiere a su mamá, porque así mismo, rechazó la ayuda que no era ni para él, era para su madre, y no obstante eso, yo no era el que la iba a ayudar, no, al contrario, es el mismo público que me ve a mí, que te escucha a ti, porque la comunidad cubana es una sola, tú no eres ni puertorriqueño, ni eres dominicano, ni eres europeo, es la comunidad cubana, que si tú pedías disculpas, y quisieras cambiar tu vida, porque aquí estamos en este programa para eso, para mandarle un mensaje a las personas, y que por favor, se unan a la lucha, o que cambien su forma de ser, de que sean mejores personas, no estamos hablando del pasado, si en el pasado fuiste, y en el presente, recapacitaste, y quieres ser otra persona, bueno, bienvenido sea, pero bueno, personas como tú, siguen en lo mismo, personas como tú, eh, nunca van a cambiar, por eso, en este programa, no van a tener promoción, en este programa, no le vamos a dar más cobertura, ni le vamos a dar más visibilidad, porque ustedes, lo que quieren es eso, seguir en la chusmería, seguir en la guapería, seguir en la fajazón, entre los cubanos, y esa vulgaridad, aquí en este programa, no cabe, otro que de momento, no tiene cara, eh, su buen amigo, sin gusto chicho, mira la solicitud, porque para que tú veas, que tienen la cara tan dura, que me mandó una solicitud, ahí está, mira, Junier te invitó, a que le indiques, que te gusta esta página, como que yo, le iba a darle un me gusta, no chico, no, tú tranquilo, no hagas más tus esfuerzos, tus esfuerzos conmigo, van a ser en vano, cada cual, sabe lo que da, y yo sé lo que dan ustedes, ya que, hasta que ustedes, no se pongan del lugar correcto, de la historia, y en vez de hacerme canciones a mí, en vez de amenazarme a mí, en vez de estar criticando a mí, critiquen a la dictadura, que tienen a sus madres, pasando hambre, y 20 mil necesidades, pero bueno, déjame pasar esta página, vamos para Cuba, vamos para Cuba, porque se está celebrando, y ya que 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 se está celebrando,